Terminaron las fiestas de San Miguel Arcángel en la delegación del Pitillal, y desde esta madrugada del viernes 30 de septiembre, los trabajadores de esa delegación comenzaron los trabajos de limpieza, logrando acopiar al final dos camiones contenedores de desperdicios. De ahí nos damos una idea de la magnitud de la presencia de ciudadanos en estos festejos. Al término de esto, los trabajadores se esforzaron por levantar toda la basura generada por el gran movimiento de personas que durante la noche y madrugada disfrutaron de una gran velada. Permanecieron hasta casi ver la luz del amanecer. En plena oscuridad empezó el trabajo de estas personas de barrer el basural, y es que a esa hora cubría el piso, además de encontrarse con orines, heces de caballo, y esto generó horribles olores. Al amanecer empezó la segunda barrida para llevarse lo que se generó ya por la madrugada. Cartones de cerveza, botellas de tequila, vasos desechables, bolsas de frituras, todo tipo de desechos que terminaron en cada rincón de la plaza. Los nobles y humildes empleados trabajaron en todos los rincones de la plaza para tratar de dejar lo más limpio posible. Incluso en un intento de limpiar los orines que estaban por todos los rincones, utilizaron agua jabonosa, una labor desagradable, ya que los olores se percibían por toda la esplanada y cuadras de los alrededores. Un comerciante de la zona manifestó que durante la fiesta los baños estuvieron cerrados, ya que no daban abasto a tanta gente que llegaba para buscar hacia sus necesidades. Luego, no les quedó de otra que hacer en las calles. Por otra parte está el insoportable olor a estiércol de caballo. Al parecer, las asociaciones charras que participaron en las peregrinaciones no tienen la precaución de contratar a una persona que se haga cargo de levantar los desagradables y malolientes desechos que dejan sus sequinos. Se acabó la fiesta, pero la cruda y la desvelada tardará un poquito más en pasar. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias. Alberto García, Greta de mineola El panálica Gretaisés Greta de mineola El panálica El panálica Greta de